La discapacidad es una condición física o mental que es importante visibilizar, con el fin de concientizar y promover los derechos y bienestar de quienes viven en esta situación. En el mundo hay más de mil millones de seres humanos que tienen alguna forma de discapacidad, quienes pueden contribuir activamente con su comunidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad, a la inclusión, a una vida independiente y al trato equitativo. Y en la medida en que son integrados a la sociedad, mejor es su desarrollo. Los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad, bajo el modelo de atención, salud en tu vida, brindan servicio universal, equitativo, solidario e incluyente.